De dos conciertos gratuitos disfrutarán los nicaragüenses en homenaje al maestro Giacomo Puccini el sábado 28 en la Ciudad de León en el Teatro Municipal José de la Cruz Mena y el 29 de septiembre en el Teatro Nacional Rubén Darío en Managua. Porque quien hubiera soñado hace 15 años que Nicaragua iba a tener 3 temporadas líricas, 14 óperas cada año y bien hechas, bien interpretadas. Y eso es gracias a un trabajo de 15 años que ha venido desarrollando la Fundación Festival Puccini con el talento nicaragüense. Un camino riquísimo de muchas satisfacciones, de mucho, ¿cómo se dice? Suceso. Éxitos, grande éxito. Y nosotros, junto a hoy, somos una familia. Gracias al acompañamiento de la Fundación Festival Puccini, hemos podido llevar la ópera a los niveles de promoción, difusión y disfrute que hoy gozan en Nicaragua. Desde que firmamos el convenio de colaboración, un convenio importantísimo y único en la región. Para reservar las entradas pueden escribir al WhatsApp de la Fundación Encanto, 8207-2941. En este concierto participarán cantantes italianos y nicaragüenses. Tania Sirias TV Noticias.